Ya está con nosotros también, listo para hablar sin censura, nuestro corresponsal Rafa Herrera. Mi querido Rafinha, ¿cómo andas? Buenas noches. Muy buenas noches, Vicente. Te saludo con muchísimo gusto. Saludo a Meme, a todo el equipo de Sin Censura, a Gonter, a Ricardo, a todos y cada uno de mis compañeros y a toda la gente linda que nos ve, que nos escucha y que ya saben, nos da ese preciado like para llegar a más y más personas. Muy buenas noches, Vicente. Oye, mi querido Rafa, nada más para ponerte al tanto, acabo de leer un tuit que me manda Meme Yamel sobre estas acusaciones en contra de Sin Censura y otros espacios independientes y alternativos de redes sociales de presuntamente estar en una nómina negra del presidente Andrés Manuel López Obrador. El sitio Infodemia MX ha desmentido, acusa que esto es fake news, es una alerta de fake news y es falso de que exista esta nómina negra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Qué bueno, digo, estaba con el pendiente, pero pues el que nada debe, nada teme. Pero que quede claro de una vez por todas que nosotros no nos prostituimos profesionalmente, que no vendemos nuestra dignidad y que no nos van a callar, mi querido Rafa. No, esta es una buena noticia que desmientan estas fake news de estos medios, pues, chayoteros, estos medios que se dedican a difundir y tergiversar información. Aquí lo que me llama mucho la atención, Vicente, es de que nos quieren meter en el mismo, en el mismo aro de los chayoteros como Ciro Gómez Leyva, entre otros. La realidad es de que no es así y qué bueno que ahorita lo están desmintiendo, pero hay que tener mucho cuidado con la infodemia, hay que tener mucho cuidado con estos papanatas de la información que piensan que todos somos iguales y la realidad es de que no es así y pues la verdad es para pitorrearse porque la realidad es de que, pues, ¿de dónde, Vicente? ¿De dónde vamos a andar haciendo esas cosas si desde un principio nosotros estábamos, no estamos de acuerdo de recibir dinero de la publicidad oficial? No, lo dijimos desde hace mucho tiempo y seguimos con esa idea, incluso estamos con la idea de que tiene que desaparecer la publicidad oficial, entonces esta es una incongruencia, no sé quién se lo inventó, no sé si fue la boa, frena, no sé, pero a final de cuentas es una vergüenza que anden sacando información de esa magnitud falsa, mi estimado Vicente. Y fíjate, mi querido Rafa, que hasta Jesús Ramírez Cuevas, el director de comunicación social de Presidencia de la República, le ha dado like a esta información de Infodemia MX y quiero advertir, mi querido Rafa, se habla de precisamente, y estoy revisando, cómo se habla de una nómina oculta del presidente Andrés Manuel López Obrador en el periódico El Financiero, en ese financiero en donde trabaja Javier Risco, quien demeritó el esfuerzo del pueblo para conseguir las más de dos y medio millones de firmas para exigir una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. Ese financiero que recibió un préstamo en tiempos de Peña Nieto por 100 millones de dólares. Y si me permites, me gustaría leer lo que firma Alejo Sánchez Cano, no tengo ni puta idea de quién es este cabrón, pero que publica en el periódico El Financiero como nómina oculta de Andrés Manuel López Obrador. Dice así, Al ponderar la letra chiquita del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2021, saltan una serie de datos que sólo un ciego no vería, como el engaño que prevalece en torno a la austeridad y el recorte de plazas en el gobierno federal, ya que el rubro de servicios personales, los sueldos, que pagará el sector público, ascenderá a 1.37 billones de pesos, cifra que representa un incremento de 55 mil millones de pesos respecto a lo aprobado para 2020. Esta cifra tiene el nivel más alto de este rubro de gasto en la historia del país y significa 30% del gasto programable total. Es decir, que por cada peso gastado del gobierno en este rubro, 30 centavos serán para el pago de sueldos. Esta austeridad mal aplicada o nómina oculta aumenta en el costo promedio de las plazas en el gobierno federal, denunció la coordinadora perredista en San Lázaro, Verónica Juárez Piña. Cito textualmente, Si revisamos el número de plazas de las dependencias del sector público, tomo noveno del proyecto de presupuesto analítico de plazas y lo dividimos entre el gasto en servicios personales, se puede observar datos que no corresponden a una lógica administrativa o bien que sugieren que en el presupuesto de egresos no se revela la totalidad de las plazas en el gobierno, o bien existe una especie de nómina escondida o no declarada y esto explicaría el poco usual comportamiento de la relación nómina-plazas en la administración pública, explicó. En 2020, la oficina de la presidencia registró un total de 1.280 plazas y su gasto en servicios personales fue de 433.8 millones de pesos, por lo que el costo promedio de cada plaza de la presidencia fue de 338.900 pesos anuales. Sin embargo, para 2021 se tienen registradas 1.087 plazas y el gasto en servicios personales será de 488.5 millones de pesos anuales, por lo que el costo promedio anual de cada plaza será de 449.402 pesos anuales, es decir, un incremento de 32% en el costo promedio anual, a pesar de la disminución en el número de plazas adscritas a la oficina de la presidencia. Cito textualmente. Lo anterior sugiere que la disminución en el número de plazas ha sido orientada hacia aquellas que reciben un menor salario o bien que las percepciones salariales son mayores que las oficialmente se tienen establecidas, aunque una tercera posibilidad es que en realidad exista un cierto número de plazas no declaradas que inciden en el incremento en los gastos por servicios personales aún y cuando se registran oficialmente un número de plazas menor al del año anterior, detalló la diputada federal. Y tiene razón la legisladora al apuntar que efectivamente hay una cifra negra o una nómina alterna, ya que los números no cuadran y esto se observa en casi todas las dependencias federales. Y sigue esta columna hablando de nómina negra. Me llama mucho la atención que en el periódico El Financiero hablen de nómina negra y que después salga este chisme en redes sociales que aparecemos algunos medios alternativos e independientes, algunos compañeros que se dedican a informar desde las redes sociales en una nómina negra. No sé si tenga relación, mi querido Rafa, pero este concepto de la nómina negra ya pues me genera escozor. Sí, fíjate que viéndolo como lo planteas, Vicente, la realidad es de que parece que este es un golpe bajo a tratar de desprestigiar a youtubers y medios alternativos que presuntamente están recibiendo dinero del gobierno cuando la realidad no es así. Tratan de sacar de contexto utilizando este planteamiento de que hay una presunta nómina negra porque tampoco aseguran o afirman, simplemente están pensando que pueden ser diferentes posibilidades, pero a final de cuentas nada está en concreto. Hasta que lo aclare y creo que aquí sería importantísimo que la presidencia, que Jesús Ramírez Cuevas y que obviamente del paquete del presupuesto, porque aquí lo quieren manejar, que ya viene el del paquete del presupuesto y que además con estas notas falsas, pues quieren juntar este engranaje para golpetear a medios independientes y alternativos como Sin Censura, nombrando con nombre y apellido incluso hasta youtubers, lo cual pues es algo muy bajo, sin pruebas, sin fundamentos y pues qué bueno que por lo menos ya sale esta página de Infodemia a decir que es una fake news, pero yo creo que sí es obligación de Jesús Ramírez Cuevas dar a detalle cómo se está gastando en el tema de la publicidad oficial y también tiene obligación, en este caso yo creo que el gobierno de México, para que digan, a ver, esta partida que se desglose de estos salarios que presuntamente son más, que dígale específicamente quiénes son, cuáles son las personas, si se les está subiendo el sueldo, que por eso puede ser que también se incremente este presupuesto, entonces creo que esto es obligación también del gobierno para que no haya malos entendidos y pues bueno, darles una cachetada en, ahora sí que un periodicazo en el hocico a muchos que andan señalando que nosotros somos los medios, los nuevos chayoteros, mi estimado Vicente. Oye, mi querido Rafa, seguramente te enteraste de este desplegado firmado por científicos, intelectuales, periodistas, 650 firmas en contra del autoritario López Obrador en términos de libertad de expresión. Bueno, pues déjame contarte que me he encontrado en redes sociales un comentario de Víctor Alejandro Espinosa, analista político, profesor investigador del COLEF, de los estudios, con estudios en la UNAM y en la Complutense de Madrid, asegura que es anti-chayote y escribe. Héctor Aguilar Camín, desde la cuenta haguilarc46.gmail.com ha iniciado una campaña para que se firme una carta contra el gobierno de López Obrador. Hago un llamado al autor para que aclare esta solicitud. Termina su carta, esto tiene que parar. Llegó a nuestros correos institucionales. Esta solicitud de Aguilar Camín ha llegado a nuestras cuentas institucionales y me arroba, y esto me lo escribió desde el día de ayer. Hoy se confirma que lo que nos alertaba Víctor Alejandro Espinosa era correcto, tan es así que sí, en efecto hace referencia a esto de esto tiene que parar y sería Aguilar Camín, desde una de sus cuentas presumiblemente personales, quien inició la campaña para que se firmara esta carta contra el gobierno de López Obrador. No se aguanta Aguilar Camín, vaya que si le arde lo que te conté. Sí, pues es que ya no siente lo duro, sino lo tupido, Vicente. Últimamente el presidente le ha dado fuerte y contundente en las conferencias mañaneras y lo ha desenmascarado de cómo con esta revista Nexus, de cómo cometieron un delito y la función pública los multa con casi un millón de pesos y los inhabilita por dos años para tener contratos con el gobierno, pues claro que le pegó en el bolsillo y claro que le está doliendo. Y obviamente pues se une con los Krausen y se une con otros personajes que están firmando este desplegado que la verdad pues el ridículo de la BOA una vez más porque de verdad es lamentable que digan que no hay libertad de expresión. Hoy con el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando vivimos una represión con Peña Nieto y no se diga con el comandante Borolas Felipe Calderón que ellos sí hubo perseguidos como Jesús Lemos, como Olga Warnat, como Anabel Hernández y como muchos periodistas que además perdieron la vida en esos dos sexenios. Que digan estos intelectuales y orgánicos que hay una persecución o que no hay libertad de expresión, la verdad es de pena ajena, mi estimado Vicente. Así es, mi querido Rafa. ¿Algo que agregar acerca de los periódicazos que hoy metió el presidente en la mañanera? Pues es que les está dando con todo, Vicente. Al periódico Reforma que sacó esta columna donde dice que cada 12 segundos o cada cierto tiempo salían mágicamente las firmas, pues están ardidos, están ardidos. No entienden lo que no quieren entender que México está cambiando, que esta democracia participativa, que esta convocatoria de muchos mexicanos que quieren justicia, tanto mexicanos aquí como en el extranjero, que participaron para firmar esta consulta ciudadana para enjuiciar a estos parásitos de los expresidentes que tanto daño le hicieron a nuestro país. No les cabe, no pueden entenderlo y nunca lo van a entender, pero se van a llevar la sorpresa de su vida porque si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Vicente, aprueba esa consulta, ¿cuántos mexicanos van a ir a votar para decir sí que se enjuicien a los expresidentes? Va a ser un tema interesante, que yo creo que va a haber un 90% de esa consulta, por lo menos para que nos chinguemos a los expresidentes, Vicente. Ayúdame a digerir esto último antes de que te vayas, Rafa. Trending topic, tendencia número uno en temas políticos en México. Hashtag, el salario rosa no se detiene. Del Estado de México, de Alfredo del Mazo. Si esto no confirma la investigación de nuestro amigo Macías desde España, Julián Macías, mi querido Rafa, quien señala que hay muchas cuentas bots, muchas cuentas pagadas para hacer crecer temas que favorecen a Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México, no sé qué más podemos aportar. Sí, esto es un tema que no es algo nuevo, Vicente. La semana pasada y la antepasada llegó a ser trending topic, precisamente tendencia, el salario rosa, y pues la verdad a mí me da hasta risa, Vicente, porque me han llegado comentarios precisamente de que mucha gente tiene la tarjeta del salario rosa desde el dos mil diecisiete y hasta el momento no les han depositado un solo peso, un solo peso le han depositado. Esto comprueba que sin duda son bots pagados, decía Julián Macías en su investigación, más de sesenta mil cuentas pagadas por Alfredo del Mazo para inflar en Twitter sus publicaciones y dice ni Trump, con tantos millones que tiene de seguidores, hace tan rápido sesenta mil retweets. Y creo que esto es para el análisis. La verdad, Alfredo del Mazo no tiene armas, no tiene fundamentos. Y algo bien interesante, que más gente vaya denunciando ante la función pública, que no les está llegando absolutamente nada, que hagan las denuncias pertinentes, porque te repito, mucha gente a mí me ha dicho del Estado de México que tienen la tarjeta desde el dos mil diecisiete y hasta el momento no les han dado ni un solo peso en esa tarjeta rosa, mi estimado Vicente. Mi querido Rafa, nos despedimos invitando a la gente para que se suscriba a tu canal de YouTube. Claro que sí, Vicente, los invito a que me sigan en arroba Rafa Herrera mil novecientos ochenta y tres en Twitter y en Rafa Herrera, mi canal personal en YouTube. Que tengan excelente noche a todos. Gracias, mi querido Rafa, es nuestro corresponsal Rafa Herrera, hablando con nosotros sin censura.